Este viernes dejaré de trabajar en Noticieros Televisa. Sé que es una decisión difícil, tanto para la empresa como para mí, y por eso agradezco mucho el apoyo y la libertad que tuve durante 18 años para construir y dirigir los espacios noticiosos que encabecé. Aquilato también el respeto y afecto que me brindaron Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez, Alfonso de Amboitia, Leopoldo Gómez. Deseo que Televisa y sus directivos tengan el mayor de los éxitos en las estrategias que han diseñado para lograr superar los retos de los nuevos tiempos. Dejo grandes amigos y colegas, compañeros en una larga y fascinante travesía. Gracias a toda la gente que se despertó con nosotros durante tantos años, son el mejor juez de nuestro trabajo. Gracias por su generosidad, por su confianza mañana a mañana. Yo seguiré informando y expresando mi opinión en W Radio 96.9 FM a la una de la tarde, así como en mis columnas para El Universal y varios periódicos, y desde luego en redes sociales. Gracias por estar al pendiente.